La Casa de Justicia del municipio de Florida Blanca ha desempeñado una importante labor a lo largo de este año. Las líneas de acción se seguirán desarrollando con el propósito de mantener la calidad del servicio. A través del Comité Municipal de la Casa de Justicia se dio a conocer el balance sobre su funcionamiento y el beneficio que han tenido los ciudadanos. Hemos aumentado significativamente el número de personal. En lo que ha ocurrido este año hemos atendido ya 46 mil personas en Casa de Justicia y esperamos que a finalizar el año hayamos atendido un mayor número. En el desarrollo de la labor ha sido esencial contar con la presencia de funcionarios públicos, entes de control y academia. Se nota el compromiso que tienen todos y cada una de estas instituciones para seguir acompañando y brindándonos un apoyo en el servicio que prestamos a la comunidad de Florida Blanca. Temas como cifras de beneficiarios y conductos regulares fueron analizados. Luego de escuchar y socializar cada temática se concluyeron las acciones a desarrollar por parte de las entidades vinculadas. Como fiscalía tenemos que mirar cómo reforzamos la atención a los usuarios que acuden directamente ya a la fiscalía dentro de la Casa de Justicia. De esta manera se busca que los florideños cuenten con mejores servicios.